Como en otros lugares arqueológicos, Tajín también sintió la llegada de la primavera, aún con una mañana nublada y con muy pocos asistentes que esperaban ansiosos la llegada del astro rey. La espera fue recompensada, pues poco a poco los rayos del sol comenzaron a asomarse lentamente. Las familias, aunque pocas, arribaron a la zona arqueológica para recargar energías y, por qué no, descansar y pasar un momento en familia conociendo la cultura totonaca. Y a nosotros, los seres humanos, o mejor dicho, nosotros espíritus reencarnados, también nos hace mucho bien. Y precisamente por esto, estamos aquí reunidos para recibir esas energías astrales que reconfortan, alivia a nuestra materia y a nuestro espíritu. Los atuendos blancos, los rezos, las reflexiones y las bendiciones fueron un poco de lo que los adultos, en su mayoría, realizaron al acudir a la pirámide de los nichos. Con estas tradiciones que dan inicio a la primavera y, por ende, a Cumbre Tajín, el gobernador Javier Duarte inauguró formalmente el Festival de la Identidad, en su décima cuarta edición, que tendrá como sede los Tres Corazones del Totonacapan, que son la Ciudad Sagrada del Tajín, la Ciudad de Papantla y el Parque Taquilzucut. Cinco días de música, de gastronomía, de talleres y encuentros con el pueblo totonaca. En su edición 14, esta cumbre se confirma como ejemplo mundial de preservación de cultura. Es el eje de un esfuerzo que dura todo el año para arraigar la herencia de nuestros antepasados entre las nuevas generaciones. Sean todos nuevamente bienvenidos a esta cita que tenemos cada primavera, pues su presencia aquí es lo que hace posible este festival. La Cumbre Tajín ya inició. Muchas, muchas felicidades.